Vamos a otra historia, la de Villa Gobernador Galvez, como en segundos nada más. A ver, en un segundo podemos decir, sí, se terminan robando una bicicleta. Prácticamente así, ¿no? Prácticamente así. Está Maxi trabajando en Villa Gobernador Galvez. Exacto. Leo, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. En un ratito vamos a repasar también la destreza que tuvo Luciano, el bombero, para rescatar a cielo de las alturas de esta antena. Y hablando de destreza, pero en este caso para hacer todo lo contrario, en vez de para hacer el bien, para hacer el mal o para hacer el daño, la de este ladrón de bicicleta que en cuestión de segundos se roba una bici que estaba en el bicicletero en donde estamos nosotros y que quedó grabado porque es un local en donde hay varios locales, es un sector en donde hay varios locales comerciales, aquí en Villa Gobernador Galvez, San Martín al 2900, que tienen cámara de seguridad justamente para intentar disuadir este tipo de hechos. Y queda filmado, ¿no? La bici en el bicicletero, se ven personas que están esperando para entrar a un local que está ubicado aquí donde estamos nosotros y una de esas personas que aparenta ser un cliente en realidad está esperando la oportunidad para robarse una bicicleta. Está esperando un momento en que se queda solo y después empieza a hacer una especie de actuación, a tocarse las rodillas, como a simular agacharse hasta que decide dar el zarpazo, va agazapado, inclinado hasta el bicicletero y lo que llama la atención es esa, la destreza con la... en un segundo corta la linga, el candado que sujetaba esta bicicleta, la levanta y se va en contramano por lo que es Avenida San Martín. Lo más llamativo, Sonia Leo, es que la dueña de la bicicleta estaba enfrente, trabaja en este local que estamos nosotros, un local de autopartes, en donde venden repuestos. Bueno, ahí estamos viendo un señor que está esperando para comprar un repuesto, como corresponde. Bueno, señor Vien, usted habitualmente acá robaron ayer una bicicleta, casi en la nariz de la empleada. Sí, sí, la verdad que no sé, recién vengo a comprar un repuesto, mirá, para el alternador. Así que robaron una bicicleta. Sí, complicada, ¿no?, la inseguridad. Sí, sí, un poco, bastante, un poco, bastante. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, así como estaba él, que estaba el delincuente aquí para robarse la bicicleta, y vos sabés que la historia, ahora vamos a escuchar a Laura, que es otra comerciante, que está al lado, que nos cuenta un poco el panorama del robo de bicicletas acá en esta zona de Villa Gobernador Galvez. La dueña de la bici nos contó que la bicicleta era prestada, y que se la habían prestado porque lleva al nene, a su hijo, de solamente dos años al jardín. Es una bicicleta que le sirve para llevar a su hijo al jardín, que le pone y le saca la sillita. La bicicleta no tenía la sillita en ese momento porque se la había sacado, entonces la había llevado a su hijo al jardín, vino a trabajar, sacó la sillita, y en un descuido, en frente de su nariz, se le robaron la bicicleta con esta destreza. Laura, comerciante de acá de la zona, Leo Soña, nos contaba un poco sobre lo que pasó en la tarde de ayer. No, porque esto es de todos los días. Acá no tenemos seguridad, tanto en las casas como en los negocios. Acá los clientes vienen pobres y le hacemos entrar a la señora a las bicicletas porque te descuidaste cinco minutos y te la llevaron. Esta chica pobrecita venía con la bicicleta, después iba a buscar su criatura a la escuela porque tenía la sillita de la criatura. No, es una vergüenza, no sé qué hace el intendente, te digo. Porque la policía no te lleva el apunte, es igual que en todos lados, la inseguridad. Sí, llama la atención eso, que no les importa absolutamente nada, porque es una bici que se notaba que era para, bueno, incluso la usaba para trasladar a su hijo. Sí, para su hijo llevarlo al jardín, pobrecita la chica. Y viene a trabajar para llevar el sostén a su casa y le roban la bicicleta. Lo único que tenía para ir venía al trabajo, ¿me entendés? Y vos llamás a la policía y le mostrás cámara y no te llevan el apunte. Esa es la bronca que te da, la indignación. Porque vos tenés que salir con cuatro ojos acá. Porque la policía anda y los de tránsito, olvídate, los de tránsito salen cuando están a fin de mes, que me perdonen, tengo amigos, porque los de la moto te andan espiando, vienen de a dos personas. Una, el otro día nosotros acá, quedó uno en la moto ahí y otro entró. Y yo me di cuenta que tenía un revólver en la cintura, el muchacho. Pero como yo, éramos dos, siempre somos dos personas acá adentro y tenemos cámara. Entonces, ¿qué hice? Salí afuera, me quedé ahí, el pibe estaba nervioso, no sabía qué hacer y compró 20 pesos de girasol para el pájaro. Y se fue. Simularlo, de algún modo. Exacto. Ahora me decía que vos a los clientes les dejás entrar la bici al negocio. No, nosotros sí. Sí, la gente que viene le hacemos entrar la bicicleta adentro, que nos disculpe los otros que están esperando, pero no te podés descuidar. Qué locura, no podés ni siquiera dejarla con candado en un bicicletero dos minutos. Esa la tenía atada, pobrecita, la tenía atada con un precinto. Y se la cortaron y todo, y se la llevaron. Yo no pude ver porque nosotros teníamos un montón de gente acá justo. Pero en un segundo, pobre, que ella había venido de traer nene de jardín, no, llevar, miento, lo fue a llevar, la deja, la ata, se entra y cuando quiso acordar se la habían sacado, pobre chica. Así que, no sé, pedimos más seguridad, más control, porque la verdad que supuestamente no hay patrulleros, no sé qué, pero están todos amontonados allá. Así que, bueno, chicos, eso todo. Bueno, ahí estaba, la decía, sorprendida tanto como nosotros. Nosotros pusimos siete segundos, Sonia, pusimos un contador, pero yo te digo que en tres segundos, en tres segundos ya no te das cuenta que es un ladrón el que se está llevando la bicicleta. Y nos preguntábamos, ¿no? Que tendrá una pinza, claro, era un precinto, con una tijerita de escuela capaz que lo cortan al precinto, ¿no? Porque fíjate que no se le ve, algo tiene en la mano, pero obviamente que si fuese una cadena costaría bastante más. No, claro, no sirvió de nada. Se pensó que se le iban a sacar, pero no, directamente, volaron. Sí, me parece, la señora le llama un precinto, pero era un candado. Ah, era un candado. Un poco más, sí, era una linga, se le dice precinto, porque son las lingas esas que son también con una tenaza algo, las cortan fáciles. Pero ahora vos fijate, o fíjense, leo, Sonia, cómo está el bicicletero a mis espaldas, no hay nada. Después de lo que pasó ayer, nadie se anima hoy a dejar una bicicleta acá en el bicicletero, porque si ayer, a plena luz del día, a la tarde, te la roban, cuando vos estás trabajando en un local que tiene vidriera, el que estás mirando, bueno, ya nadie se anima a dejar la bicicleta aquí en este sector. Y lo que dice la comerciante, ¿no? Que hacen pasar a los clientes con la bici directamente al local, para evitar que se la roben. O sea, que ni siquiera la pueden dejar un ratito acá en la vereda. Y no es una calle perdida ni una cortada, ¿no? Mirá lo que es el movimiento de tránsito a tus espaldas, constante, constante. Una de las principales calles. Exactamente. Bueno. Bueno, Maxi, gracias, te dejamos seguir trabajando. Bueno.